Nation, si no se dieron cuenta, ya salió un nuevo uniforme de los Patos de Oregón y se llama Generation O. ¡Comenzamos! ¡Let's go! Bueno Nation, los Patos de Oregón la semana pasada vieron a conocer su nuevo uniforme que van a usar ni más ni menos contra los Buckeyes de Ohio State. Pero como todos los uniformes de los Patos de Oregón tienen un nombre y este se llama Generation O, Generación O. ¿Y por qué? Porque esta es la primera generación en los cuales ya son estudiantes, atletas o jóvenes o aficionados de los Patos de Oregón que conocieron la nueva versión de la O de Oregón. Acuérdense que antes el logo de los Patos de Oregón era la UO. Antes de que Nike entrara de lleno con la Universidad de Oregón y les ayudaran con todo el tema de marketing, publicidad y rediseño del logo y todo fue un éxito, tanto en marketing, tanto hablando deportivamente. Después de que hicieron el cambio los Patos de Oregón a la O, han tenido éxitos deportivos a no más poder, han llegado dos finales nacionales, han ganado múltiples tazones del New York Six y por supuesto campeonatos de la conferencia y ha sido un cambio. Entonces, con este año, esta generación celebra la generación O en las cuales ellos conocieron el cambio de marca. Y aquí, ni más ni menos, cómo quedó el uniforme. Nos vemos para la próxima. ¡Chao! Bueno, Nation, esto es todo por el video de hoy. Y ante todo, muchísimas gracias por llegar hasta acá de este video. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete al canal y comparte con tus amigos. Y acuérdate en visitarnos en todas nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!